¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es un concepto que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Es el campo por donde viajan las ondas de telecomunicaciones que hacen posible que llegue la radio, televisión, internet o la señal de celular a las personas. Es una onda que posee la suficiente energía para ionizar átomos y romper enlaces moleculares que resulta perjudicial para los seres humanos. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta de esta vez? ¿Qué es el espectro radioeléctrico? A través de este medio viajan las ondas que permiten a las personas escuchar radio, hablar por WhatsApp, ver televisión o usar el Wi-Fi de sus casas, entre muchas más funciones. Es un recurso muy importante para el desarrollo de cualquier país y es por esto que el Ministerio TIC adelantó una subasta para asignar permisos del uso del espectro radioeléctrico, dando prioridad de cobertura a las zonas remotas y rurales del país que actualmente no cuentan con este servicio. Gracias a ello se beneficiaron 3.658 localidades para que más colombianos disfruten de las ventajas de la tecnología. ¡Suscríbete al canal!